¿Te imaginas ser entrenado durante toda tu vida para ser un agente? Dale like a este video y comenta una habilidad que tengas. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y te compartiré el video. Te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Berly Lethal. La película comienza en la academia Prescott, en donde un compi llamado Harman se encarga de entrenar a varias pequeñas para que se conviertan en asesinas, por lo que a los 3 años les enseña cómo usar un arma. Y cuando cumplen 4, el compi les enseña a conducir al estilo Rápidos y Furiosos. Y vemos que todos los días las pequeñas se entrenan para repartir putazos y picotear gente. Harman nos dice que a pesar de que las pequeñas son huérfanas, él les prohibió que se hagan amigas entre ellas, ya que no quiere que formen vínculos sentimentales, porque eso podría interferir con el trabajo. Y nos enteramos que las pequeñas no tienen nombre, porque Harman prefirió llamarlas por su número de agente, por lo que a una pequeña le llama número 83. Un día, Harman les pide que picoteen a un muñeco, y mientras ellas lo hacen, la pequeña número 83 le dibuja una carita feliz, por lo que Harman le quita el muñeco, y lo deja como el jinete sin cabeza, ya que les dice que no pueden desobedecer una orden, por lo que la pequeña le dice Después de varios años, vemos que la número 83 es la mejor de la academia, por lo que Harman le envía varias misiones, para que les parta la pelona a los compis de dudosa procedencia. Y vemos que como la número 84 está celosa de su compañera, ella siempre trata de meterla en problemas, pero vemos que eso nunca le funciona, porque Harman siempre defiende a 83. Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Harman, el líder de la academia, Megan, la agente 83, Heather, la agente 84, Liz, Roger, Cash, y Victoria, la villana. Mientras 83 está en una misión, ella va a comprar revistas y películas a escondidas, ya que no quiere que Harman la regañe por estar distrayéndose, pero dos segundos después, vemos que su plan no funcionó, pero que el compi se dio cuenta de que 83 estaba leyendo una revista en clase, por lo que ella dice, al quitarle la revista, Harman le pide que se concentre en la clase, ya que la próxima misión será muy peligrosa, porque tendrá que capturar a una maleante llamada Victoria, y al escuchar eso, 84 le pide a Harman que la deje hacerse cargo de la misión, pero el compi la manda a la caca, y envía a 83 a detener a Victoria. Mientras Victoria le está diciendo a sus rehenes que muy pronto les dará el sueño eterno, 83 llega a hacerle piqui, y cuando le amarra las manos con una cuerda, el avión de Harman pasa por ellas, pero en eso Victoria saca su arma, y como trata de dejar como coladera a 83, ella se quita el arnés que la sostiene, y vámonos a valer madres. Cuando suben a Victoria al avión, Harman se da cuenta de que 83 desapareció, por lo que intenta comunicarse con ella, pero vemos que 83 no quiere contestarle, ya que como siempre ella ha querido una vida normal, aprovechará que nadie sabe en dónde está, para así huir de la academia, y crear una nueva identidad, por lo que ahora 83 se llamará Megan. Más tarde, Megan se transfiere a una nueva escuela, y al encontrar por internet una familia con la que puede quedarse, ella se emociona. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Así que al día siguiente, la familia Larson pasa a la estación de autobuses para recogerla, pero vemos que a Liz no le agrada la idea de que Megan se mudará con ellos, por lo que le dice que a pesar de que vivan juntas, no quiere que se hablen. ¡Pero! ¡Pero también tengo corazón! Al día siguiente, Megan se emociona por su primer día de clases, pero al llegar a la escuela, un compi llamado Goch se burla de ella, porque Megan se vistió de una forma muy exótica, y como Liz se siente mal por lo que pasó, ella le da ropa nueva para que se cambie, ya que no va a permitir que se burlan de ella, por lo que Megan dice... La Liz se ha preocupado tanto por mí. Más tarde, Megan va al auditorio de la escuela para presentarse con todos, pero en eso, el carapompi de Goch la vuelve a molestar, y como todos se están burlando de ella, un compi llamado Cash llega a su rescate, y para quitar ese momento de tensión, el compi se pone a tocar con su banda, haciendo que todos se pongan en modo bailongo. En el laboratorio, un chico llamado Roger se enamora a primera vista de Megan, pero vemos que ya no le hace caso porque está distraída viendo a Cash. Acompáñeme a ver esta triste historia. Pero en eso, unas chicas le piden a Megan que se vaya a otro lugar, ya que ellas quieren estar con Cash, por lo que Megan les dice... ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Y como las chicas se emputan con Megan, ellas hacen un plan malévolo para que Cash nunca se interese en ella. Así que al salir de la clase, ellas le preguntan a Megan si le gustaría ser la mascota del equipo de fútbol, pero como Megan les dice que no está segura, ellas le dicen que a Cash le gustan las chicas que aceptan ser la mascota del equipo. Fuente Miami me lo confirmó. Efectivamente. Al escuchar eso, Megan acepta ser la mascota, por lo que ella va al gimnasio para hacer la audición, y como la maestra ve que Megan tiene habilidades ninja, ella le dice que vaya por la botarga de vikingo, ya que pasó la audición. ¡Qué emoción! ¡No me puedo contener! Al día siguiente, vemos que Megan está feliz porque logró ser la mascota del equipo, y mientras ella está bailando, unos compis de dudosa procedencia intentan llevársela, por lo que ella saca su Kung Fu Panda interior, y empieza a repartir putazos, ya que piensa que Harmon los envió, pero al quitarles la máscara, ellos le dicen que solo era una broma. ¿Lo que clase de bromas son esas? Así que Megan se disculpa por haberles partido la pelona, pero al ver que todos la están grabando, ella prefiere irse a su casa, en donde se da cuenta de que está en problemas, ya que los videos que grabaron se están haciendo virales en internet, y como Harmon ve el video, el compi se emputa porque piensa que Megan está trabajando para alguien más. Esto se va a poner feo. Por cierto, si te gustaría que resumiera más películas de este estilo, deja un comentario diciendo que si quieres, y dale like a este video, y recuerda suscribirte con la campanita activada. Ahora sí, continuemos. Al día siguiente, Cash invita a Megan a una fiesta, ya que ella se hizo popular por los putazos que le dio a los compis, así que ella invita a Roger a la fiesta, ya que él era el único que se preocupaba por Megan cuando se burlaban de ella. Ay, qué bonito. Mientras Megan está yendo hacia su casa, una chica que trabaja para Harmon la captura, y cuando Megan despierta, el compi le pone un suero de la verdad, ya que quiere saber para quién está trabajando. Y dale con eso. A lo que ella le dice que para nadie, pues ella se escapó porque quería tener una vida normal, y al escuchar eso, Harmon la regaña por haberse ido, y le dice que tiene dos semanas para regresar a la academia. ¿Qué desgracia es esta? Al dejar a Megan afuera de su casa, ella se prepara para la fiesta de Cash, por lo que le hice en puta, ya que su mamá la obligó a que la acompañe. Al llegar a la fiesta, a ella se le sale un puente del susto al ver a 84, quien ahora se llama Heather. Así que Megan le pregunta si Harmon la envió a vigilarla, y como ella le dice que no, Megan dice, Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Al salir del baño, Cash le pregunta a Megan si le gustaría ir con él al baile de graduación, y como ella le dice que yes, 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 claro que yes, el compi la besa, pero en eso vemos que a Roger se le acaba de romper el corazón. Me parte el corazón, me parte el corazón. Al día siguiente, Megan se da cuenta de que Harmon es el conductor del autobús escolar, por lo que le pregunta por qué la está siguiendo, a lo que el compi le dice que solo quería avisarle que Victoria escapó de la cárcel, y que ahora quiere vengarse de ella. Totalmente falso, más falso que mi abuela haciendo motocross. Pero como Megan piensa que es mentira, ella se baja del autobús, y le pide a Liz que pase por ella, y mientras las chicas van en camino a su casa, alguien quiere darles el sueño eterno, por lo que Megan toma el volante, y hace que el asesino choque, pero cuando ella va a ver quién es, vemos que el compi huyó. Después del choque, Megan va al hospital, en donde le cuenta toda la verdad a Liz, y cuando le dice que regresará a la academia, Liz le pide que se quede, ya que le gustaría ser como una hermana para ella, y vemos que con el paso de los días, las chicas por fin se llevan bien, por lo que van a comprar sus vestidos para el baile juntas, y al llegar a la escuela, Megan se da cuenta de que Cash le pidió que fueran juntos al baile, solo porque ella se hizo popular, por lo que Megan le dice, Y cuando Megan va a preguntarle a Roger si le gustaría bailar con ella, Heather llega a decirle que no, ya que Roger es su cita, por lo que Megan se pone en modo choque, y le dice que se agarren a putazos, y ahora sí, que se venga el desmadre. Después de que Liz picoteara a Heather con una banderilla, las chicas regresan a casa, en donde Megan le da un putazo a un compi, y al entrar a la casa, ella ve que Victoria está molestando a su familia, por lo que le dice que ya valió, pero en eso, ella tiene que soltar las armas, porque ve que capturaron a Liz, así que ella se rinde para que no la lastimen, y cuando le dice que Herman la volverá a atrapar, Victoria revela que ya fue la primera en entrar a la academia, y que está molesta con Herman porque no la dejó tener una vida normal. Pero en eso, Herman llega al rescate, lanzándole un dardo con sedante a Victoria, por lo que Megan le agradece por haberla salvado, y al final, ella le pide a Herman que le preste un helicóptero, pues vemos que Megan fue a buscar a Roger, ya que se dio cuenta de que él puede hacerla muy feliz. Y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y te compartiré el video, gracias por ver, y te espero en el próximo video.